Ya entendieron chicas cómo es, ¿verdad? Así que, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Quién va a adivinar primera? Le va a adivinar. Ok, y vos le vas... Ok, Rosmarie va a adivinar. Así que, entonces, te pido que des la vuelta. Por favor, vas a tener un minuto 30. Ya le voy a controlar. Rosmarie va a tener un minuto 30 para adivinar lo que va a estar gestualizando o haciendo la mímica. Voy a mostrarle a la cámara. Claro, voy a mostrarle a la cámara. Vamos a mostrarle también a Andrea para que la gente pueda entender un poquito de qué se trata. Y atención, mostramos aquí. Acá no vemos nada. Rosmarie no está viendo. No, para nada. No, para nada. Esto, Andrea, tenés que hacerlo con mímica, sin decir una sola palabra. De repente podés señalizar, ¿verdad? Podés decir al comienzo cuántas palabras son también. Claro, claro. En este caso, por ejemplo, si es una sola palabra, le haces esto. Que sería... Le enseñarás a Rosmarie, por favor, para que entienda cuál es. Claro, por ejemplo, si ella te hace así, al comienzo significa que es una sola palabra, ¿ok? Bueno. Bueno, estamos... Escondemos nuevamente el gráfico y vamos... Vamos a llevar abajo, inclusive. ¡1.30! Sí, señor. ¡Se prepara Rosmarie! En 3, 2, 1, ¡Venga lo conmigo! ¡Venga lo conmigo! ¡Venga lo conmigo, Andrea! A ver. Sin usar los labios. No voy a decir ninguna sola palabra. Va pasando el tiempo. ¿Qué dice? Batim. Batim. Alzado. Media. 57 segundos. A ver. Batilla. Casi. Calzado. 50 segundos restantes. Es un santo. Batilla champion. Bueno, ahí está. Me dice que considera producción. Era zapato, pero igual podemos pasar a la siguiente palabra. Pero suma un punto, vamos. Siguiente palabra. Atención, Rosmarie pega la vuelta. Mostramos a cámara. Ahí está. ¿Cómo lo describe esto? Vamos. Atención, 25 segundos restantes. Vamos a ver. Avión. Aire. Lluvia. 13 segundos. Nadar. Por ahí va. Barco. El nato prono. Uno. Tiempo. Era ola. Era ola. Ahí está. Las olas del mar. Bueno, dos. Bueno, una acertada. Una. Un acierto. Que consideramos, Batim. Claro, porque ojo y labre dijimos con la producción. Bueno, esto fue como una especie de para que vayan también aprendiendo un poco más. ¿Está bien? Ahora es mi amiga. Ok. Y vamos a dinar. Bueno, a ver. A ver qué tal y nos pone el tiempo también producción. Claro. Date vuelta, date vuelta. No, obvio. Acá me va a controlar, doña Rosmarie. Bueno. No, no. Ay, ay, ay. ¿Cómo hago esto? Atención. Esto. Ya está. Ya que no estoy viendo nada. Está correcto. Bueno, Pati no ve nada. Vamos a llevar abajo esto para que entiendan. Tenemos un minuto y medio. A ver. A ver. Uno, treinta, tres, dos, uno, vamos. Cielo. Luces. Reflector. Turro. Cine. Teatro. Luces. No sé qué. Estrellas. Estrellas. Vamos. Otro, otro, otro. Dale. Ya. Ahí está. Ya. Vamos, listo. Escalar. ¿Qué? Escala. Montaña. Escalador. El hombre que escala. Hombre araña. Escalar. Una montaña. Escalador. No. Escalar. Dios mío. Escalón. Escalera. Escalera, Pati. Vamos. Bueno, a ver cuánto, treinta y cinco segundos. Ahí está. ¿Ya está? Estamos. Eso. Pájaro. Aves. Alas. No. Llegos. Manos. A ver, pájaros. Aves. Volar. Ángel. Ay, Dios. Esto, esto es muy... Pero volar. Alas. Vuelo. Mirá. ¿Eh? Chiquitito. Paloma. Pajarito. Un insecto. Mosca. Abeja. Mariposa. Volvete a mirar. Se ha puesto una mano. Estaba a punto de cantarle mariposa traicionera de manana. Bueno, va por ahí la cosa. Bueno, ahí está. ¿Entendió mejor, chicas? Estuvimos bien. Vieron que tienen que ir probando las palabras. Sí. Ok. Ahora se va a la inversa. Dale. Ok. Bien. Bueno, Rosmarie va a tener que hacer la mímica y Andrea vos vas a tener que adivinar. Ok. Cuando gustes. Dale. Arranco uno y medio ya. Espera que, espera que, espera que. No, no vio, no vio nada. ¿Qué es otra? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Dense vuelta. Vamos. ¿Qué es palabra? No. 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 ¿La caja? ¿Un cartón? ¿Fentilador? Ventilador. A ver. ¿Es una torta? Eso. Torta, torta. De vuelta, de vuelta. Ve a la vuelta. Ventilador decía. A ver qué es. Ahí está. Ya está. Ya está, ya está, ya está. ¿Qué va en el equipo rojo y amarillo? Una campera. Sí. Un chalecho. Una mochila. Eso. Correcto. De vuelta. 40 segundos. Atención. Ya está, ya está. Vamos, pegá la vuelta de nuevo. Acá pasa una cagada. Pato. Eso. Dense vuelta, dense vuelta. Ahí estamos. 22 segundos restantes. Vamos. Ya está. Listo, listo, listo. Una pelota. Impesable. A ver, a ver. Hola, mía. 10 segundos restantes. Vamos. Ese, ese. Dale, dale. Espera, espera. Ya está, ya está. Dale. Dinero. Tiempo. Ay, era billete. Casi, casi. Pero todo muy bueno. Ah, mía, re bien. Muy bien, güey. O sea que cinco correctas para las mías. Cinco correctas. Bueno, a punto de ganarse ya el auto. Después tenemos el viaje también al Caribe. Así que, bueno, chicas, seguimos con el versus. La cosa es la siguiente, entonces. Aquí entre las dos hicieron cuántas correctas en total. Cinco correctas en total. En el próximo versus tienen que superar las cinco correctas que hicieron aquí las amigas. Vamos a ver cómo le va a esta pareja, Patti. Y recordemos, tienen que sumar más de, en este caso, cinco puntos. De forma correcta tienen que responder. Y ahora, ¿quién va a ser el primero en la adivina? Eso primero. ¿Quién? Vos adivinas. Claro. A vos te toca hacer las mímicas. Una, tienen que hacer rápido. Una vez que le adivinen, ya se da la vuelta. Ya pronto ya cambian con la siguiente tarjeta. ¿No está bien? Bueno, arrancamos. Ponga el micrófono, así le doy a Mario. Pegás la vuelta, Mario. Y ya se prepara la sobrina. Ahí estamos. Mostramos a cámara esto. Y un minuto y medio arranca ya. Vamos, Mario. Duro. Correcto. Muy bien. Y se vuelve a la vuelta, Mario. A ver, ahí se notó. Muy bien. Vamos. Ya está correcto, Mario. Guarda. Epa, no. Epa, epa, epa. Epa, no dijo, no dijo, pero sí. A ver, a tener cuidado con la boca. Bueno. L. Lanta. Plantera. Coco. Podés pasar, ¿eh? Palmera. Por ahí. Ojo y lavo. Banana. Ay, ay, ay. Pero, ¿cómo se llama donde crece la...? Ah, podés pasar si querés, Mario. Paso, paso. Vése vuelta, señor. Mira. Mostramos otro. Ahí está. Mostramos lo siguiente. Era árbol con las dudas lo anterior. Está contigo. 30 segundos, restantes. Vamos. ¿Flora? Muy bien. Bueno. Ya muy bien. Flordecido. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Ya se vio. Ya se vio. Yo no vi. Tele, televisor. Correcto. Ahora sí. Vamos, siguiente. A ver, yo me quedo mostrando, pero acá ahí tenemos 10 segundos. Vamos. Vamos, vamos, 10 segundos. Araña. Eso. Bien. ¿Cómo? La mariposa no pudiste. Un segundo. Tiempo, tiempo, tiempo. Ya no hubo casos. ¿Vos sabés que sí? ¿Cuántas correctas hicieron? ¿Cuántas? Cuatro. Cuatro correctas. O sea, la sobrina tiene la oportunidad ahora de pasar. De pasar, fijo. De una. Uno más ahí, nadie empata, ¿sí? Bueno, ahora invertimos, ¿les parece? Invertimos rápidamente. Venga por acá, señor. Es de que ella vio, no sé si vale. No, a ese le vamos a mandar al final, entonces. Ahí estamos. Entonces, arrancamos, mostremos acá las imágenes primero. Venga por acá, tío Mario. Bueno, está listo preparada. ¿No parece que voy a mostrar? ¿Sí? ¿Estás lista? Lindsay está preparada. Bueno, muestro la primera imagen por acá para que vea el tío. Y arrancamos en tres, dos, uno. Vamos. Vamos. Vuelta. Una rejita. Ambruguesa. Manzana. Correcto. Se vuelta, señora, vamos. ¿Cómo adivinó? Y ya estamos. Vamos. Rueda. Eso. Vamos. Cuidado, tío Mario, cuidado. Me parece que ya tenemos ganadores. Ah, esto ya salió, esto ya salió. Ahora sí, ahora sí. Vamos. Hamburguesa. Correcto, vamos. De una. Hicieron minuto todavía. A ver. Esto ya salió. Esto ya salió, porque la hicieron todas. Esperá, la hicieron todas. Una, una, una. La hicieron todas. Esa, esa, esa. ¿Qué es este? Dale, bebé. No vio, pero no vio, no vio, no vio. No vio, no vio, dale. Dale, no vio, fue válido. Podrilo. Sin hablar, sin hablar. ¿Cómo te dicen a vos, tío Mario? La melena ya tenés. León. Eso. Y tenemos los ganadores. Sin lugar a dudas, sumaron 100.000 guaraníes cada uno. Hasta el momento, tanto la Sobri como el tío tienen 100.000 guaraníes cada uno. Bien. Es excelente, tío. Y bueno, se hizo lo que se pudo y fue buena. Bueno, me encanta, Sobri. Espectacular. Súper bien. Gracias. Bueno, se van a hacer, ¿verdad? En breve vamos a jugar también al tortazo, así que van a ir acumulando más dinero. Ya tienen 100.000 guaraníes en su bolsillo cada uno, así que esto recién empieza. Me encanta este juego. Oscar, ¿qué tal estás? Para...